Si Rosario Robles incumplió con la ley, que se preocupe, afirmó el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, en alusión al espaldarazo que el presidente Peña dio poco antes a la titular de Cedesol. Que no nos provoque sobresalto, que se le pida comparecer a una secretaria de un ramo tan importante en una de las cámaras. Entonces, mañana comparece Rosario Robles y tendrá que dar razones de lo que en la secretaría ha ocurrido, no solamente en el Estado de Veracruz, en el Estado de Puebla y muchos estados, donde se han designado delegados que son o han sido presidentes estatales del PRI o son operadores políticos del PRI. Y sobre todo en estados de los que va a haber elecciones intermedias en julio de este año. Nosotros conocemos esos datos y los hemos referido al más alto nivel del gabinete, pero no ha habido respuesta. Hoy ya surgió un hecho probado, con grabaciones, y tendrá que dar cuenta de esos hechos la secretaria. Y me voy a referir a una expresión, no te preocupes Rosario. Esa expresión, de verdad, denota la idea de cómo se ve el ejercicio del poder público. El poder público debe ser un ejercicio democrático, y no de que alguien esté convencido de que se están haciendo bien o mal las cosas, y por tanto que desde esa opinión se deba de preocupar a alguien o no. Así es que para nosotros seguimos esa vieja frase del juarismo, a quien hay que tener el temor es a la ley, para no temerle a nadie más. Y si Rosario Robles incumplió con la ley, que se preocupe, aunque alguien le diga que no lo haga. Raúl Saneli para Noticieros, Nuestra Visión.